Ok, en la solución 2 me dice a mí que yo puedo factorizar el numerador ¿Cómo lo voy a factorizar? Pues voy a aplicar lo mismo que le dejé acá El producto notable Este Me dice a mí que para encontrar los factores de un producto notable de una diferencia de cuadrados Yo le saco la raíz cuadrada del primer valor Más la raíz cuadrada del segundo valor Que ese será mi primer factor Eso entonces lo vamos a ir escribiendo acá Miren, lo vamos a factorizar Los factores son la raíz cuadrada del primero O sea que yo voy a sacar raíz cuadrada de x Más la raíz cuadrada del segundo factor Que sería 1, la raíz cuadrada de 1 es 1 Y lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada nuevamente del primer factor Que es x Menos la raíz cuadrada del segundo factor que es 1 Entonces yo ya saqué aquí en este momento he factorizado lo que es el numerador Y si usted observa los productos notables Eso es lo que me dicen de la diferencia de cuadrados Entonces como ya lo he factorizado el numerador Que es como hemos venido resolviendo los ejercicios anteriores En los videos anteriores reescribo entonces El límite Cuando x tiende a 1 Y ahora escribo los factores Miren, raíz cuadrada de x más 1 Solo la raíz se aplica para x No para el otro factor No para el otro factor Por la raíz cuadrada de x menos 1 Sobre la raíz cuadrada de x menos 1 Entonces aquí podemos ver nosotros que podemos ya cancelar estos dos factores Y esto será igual entonces al límite Cuando x tiende a 1 ¿De quién? De la raíz cuadrada de x más 1 Y si nosotros sustituimos el valor 1 donde iba la x Esto me quedaría raíz cuadrada de 1 Y al resolverlo me da 1 más 1 Esto es igual a 2 Entonces estas son las dos maneras La primera Racionalizar el denominador Y la segunda Factorizar el numerador Que eso es lo que hemos venido realizando En los ejercicios En todos los ejercicios hasta ahorita Con estos videos que yo les estoy grabando